En las ciudades, en muchos países del mundo, el tango bailable sigue teniendo vigencia. Sobre todo en su expresión bailable. Bueno maestro, esta noche entonces ha sido un tífero con mucha cantidad de público, ¿no? Sí, sí. Un público ávido de reconocer. Sí, sí, un público muy cálido. He sido muy feliz durante estas charlas en Zarate. Muchas gracias. Gracias, ¿sí? Gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La comparsita es la marcha nupcial en Turquía. Una pareja se casa y tocan la comparsita. Reemplaza la marcha nupcial. Vamos a escuchar ahora un tango turco. Con la aplicación. Públicamente el honor que hemos tenido de poder aprender, quizá era la visión. Hoy les decía a un medio que esto no sea por demanda, porque no conocemos la historia del tango. Tenemos chicos, vean los ejemplos aquí, que me hacen preguntas a la escuela, y quieren saber, digo, bueno, vamos a preocuparnos. Me frequé la idea de ese adegri y con gusto pudimos ir a la casa del maestro y poder aprender. Y ya hemos logrado lo principal, estamos leyendo. Todos, en la escuela, y aquellos que ya son conocedores, que se han acercado hasta aquí, como la mesa del tango y otros amigos y colegas, hemos podido compartir algo que es bien nuestro. Vean las banderas, eso es lo que pensamos, eso es lo que sentimos, y así lo empezamos. Muchas gracias por esta compañía, gracias maestro, por la haber enseñado. Agradezco mucho. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, creo que esto ha sido muy importante. Luis, te agradezco de corazón, y el año que viene te vamos a tener de vuelta, porque creo que nos hace aprender mucho. Gracias. Agradezco a todos aquellos que nos acerquen sus inquietudes, sobre qué temáticas quisieran seguir llamando. Eso sí, estamos en los dos files de poder canalizarla. Debemos declararlo, creo, ya la ciudad de Tango. Y bueno, tenemos que demostrarlo. Y como dijo Marcelo, es una felicidad, evidentemente el maestro del hijo que recorre el mundo. Así que Luis, muy gracias. Pero si no hacen en Finlandia, no hacen en Polaria, ¿cómo van a ser en Sala? Bueno, pero no lo declaramos. Nosotros en Sala que lo declaramos, lo hablábamos hoy. Tenemos grandes maestros, y hoy lo hablábamos con Luis. Nos pasó acá con el negro Insúa, como vivía una cuadra, tardamos 30 años en homenajearlo. Y yo creo que los homenajes se hacen en vida. Entonces, bueno, creo que nos falta homenajear mucha gente importante de Zarate del Tango. Y en eso tenemos que juntarnos y poder empezar a hacerlo. Se lo merecen. El negro había llevado el tango a Japón, fue el primer cantante de Piazola, y mucha gente no lo sabe, sobre todo la gente joven. Y bueno, el almacén ahora empieza una colonia de tango para chicos. Y creo que es muy importante. Vimos dos criaturas bailar tango. Yo, inútil total, no lo sé bailar. No me dejo llevar y el profesor Indicio lo logro. Pero a todos aquellos que puedan hacerlo, realmente es maravilloso. Así que bueno, todas las inquietudes que tengan, por favor acérquenlos las. Y Luis, otro beso. Un orgullo. 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 y producción de publicidad para radio en calle grabación de CDs de audio y video bajamos tus discos de vinilo a CD llamanos al 410082 por velas y saumerios artesanales e importados son artesanías librerías, fotocopias artículos de santería sol artesanías y ahora ropa hindú y accesorios sol artesanías Rivadavia 1228 Zárate no me interesa salir a pelear hay que salir a pelear Wittekker Carlos montajes y soldaduras mantenimiento industrial como todos los días contamos con las empresas que confían en nuestros servicios montajes soldaduras tornerías mantenimiento generando para Zárate trabajo a más de 40 obreros especializados creemos en nuestra gente y el constante crecimiento de nuestro partido Wittekker Carlos y Tuzengó 2631 teléfono 431689 Zárate si digo la verdad miento imágenes y palabras que reviven personajes reales y fantásticos con envidiable sentido del humor mezcla de inocencia y picardía criolla poniendo en juicio su propia cordura en sus relatos dejaron sin saberlo con sus ocurrencias un verdadero antídoto para superar duros tiempos por eso si digo la verdad miento en cada historia un homenaje a mi gente bueno y las mesas navideñas tuvieron su final y bueno se entregaron diplomas a cada uno de los que participaron y a cada uno de los que participaron de distinta manera aquellos que estuvieron en la mesa con mesas y aquellos que colaboran año a año y bueno ahí en una despedida muy particular muy linda realmente fue una despedida emocionante hasta el próximo año y con mucha fuerza también la Quinta Jovita se vistió de fiesta para todos y la Unger y la Haga y la Haga la Haga ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!